Pero esta noche, es una noche muy especial. Gracias Tigre, gracias al Presidente Massa, gracias Daniel Haddad, muchas gracias. Ya llega a Tigre, por Radio 10 y por C5N, en directo para toda la República Argentina. Señoras y señores, Argentina Tigre, canta Gancho Castaña. Señoras y señores, Argentina Tigre. Revienta la bailanda, ya comienza el show. Se sienten ese daño de luz y color. Se suben a la mesa para ver. Pusiendo un flaje negro cuando sube el temor, les canta con el alma y con el corazón. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Pero algo en su mirada le cambia el color. Volvió el matador, de tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor. Soñando que tal vez se encuentre en el salón. La gente está 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 en el salón. Llevando de las orden a su corazón Prendiendo fantasías en una canción De tantas que ha tenido nunca tuve un amor Hoy el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Hoy el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer Muchísimas gracias Hola Tigre Por esa puta costumbre No estarás y no me olvido El que se las sabe toda Y toda la se ha vivido El que tuvo mil amores Llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre Al final no tengo nada Por esa puta costumbre De regalar carcajadas Para mostrarle a la gente Que nunca lloro por nada Inventando mil historias Para denombrar amigos Por esa puta costumbre Por esa puta costumbre Cuántas cosas he perdido Soy cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que nadie Con esa puta costumbre De hacer regalar amor Tomando whisky Si quieres saber Saber que es mala la droga Un cantor que canta el amor De tanto amor se confunde Y se queda sin amor Por esa puta costumbre Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Garde Mi Buenos Aires Querido Antes del amanecer Voy a entoldarte las calles Por si volviera Garde Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Cómo están? Muchas gracias por el aguante Sé que hace de temprano Que andan por aquí Vamos a tratar de sacarnos el frío Un poco de divertirnos Estoy muy feliz de estar aquí en Tigre Donde he pasado los mejores años de mi adolescencia Con los picnic Saliendo con algunas señoritas Tigre me trae muy buenos recuerdos A mí Los mejores Bueno El hecho de que esté acá Yo quiero que sepan que están viendo un milagro Porque yo no pensé que iba a llegar acá a cantar Pero me pasaron tantas cosas feas Que bueno Están viendo un milagro Creas en los milagros Vamos a creer Porque hay que creer Y reventar Vamos a creer antes de reventar Ahí está Por eso este tema Tiene mucho que ver con mi estado Y dice así Maestro cuando te guste por favor Todavía puedo Aunque no lo creas Y a pesar de todo Volver a empezar Todavía puedo Ser mejor que antes Verás que sorpresa Se van a llevar Todavía puedo Tomar mi guitarra Todavía puedo Volver a cantar Podrán encontrarme Por cualquier esquina Escribiendo un tanto En la mesa de un bar Todavía siento Aunque no lo creas Que el amor un día Me puede llegar Todavía siento Que tengo en el pecho Una fantasía Para regalar Todavía siento Que puedo salvarla Haciéndole trampas A la realidad Todavía siento Que tengo en el alma Un tango Que nunca Lo quise cantar Lo quise cantar Todavía quiero Tener la sorpresa Que la vida un día Me quiso quitar Todavía quiero Salir por las noches Y robar mil flores Y robar mil flores Para regalar Todavía quiero Creer en la gente Tener un amigo Pero de verdad Que sienta mi casa Igual que su casa Comparta mi mesa Mi vino y mi pan Todavía puedo Todavía siento Todavía quiero Volver a empezar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Son muy amables Muchas gracias Muchísimas gracias Ah, que noche Vamos a tener No Aflojemos No, no El próximo tema Es una canción Que la compuse Cuando un amigo mío Cumple años Un muchacho grande No es mi caso Yo siempre compongo Para los demás Y dice así Tres, cuatro Hoy camino A los cincuenta Fuiste coma De la vida Sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Esquivando los espejos Que antes fueron Mi alegría Y los miro desde lejos Para poderme peinar Voy camino a los cincuenta Reflexiones y balances Presintiendo los alcances Que muy pronto han de llegar Si no dejo el cicerrillo Se me muere la garganta Porque siento que no canta Como tiene que cantar Me da bronca Cuando pienso que ya está Que esto fue todo Y que sigo estando solo Por mi forma de pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Fue una loca fantasía Que jamás pude lograr Voy camino a los cincuenta Punto y coma de la vida Sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Voy camino a los cincuenta Y aunque nunca se lo diga Lo que resta de mi vida Se lo quiero regalar Porque dentro de mi mecho Tengo un sueño todavía Y es un sueño que algún día Sé que lo voy a lograr Sé que lo voy a lograr Me da bronca Cuando pienso que ya está Que esto fue todo Y que sigo estando solo Por mi forma de pensar Que el amor que yo quería Y a mi vida no llegaba Fue una loca fantasía Que jamás pude lograr Voy camino a los cincuenta Punto y coma de la vida Sin pensar Sin darme cuenta Cerca del punto final Voy camino a los cincuenta Y a pesar A pesar de lo que digo Con mucho que he vivido Yo no me puedo quejar Yo no me puedo quejar Yo no me puedo quejar